¿Qué tal? Feliz día a todos. Caltonac, la Poguía, Ser de Anáhuac, les saluda en este nuevo amanecer. Estamos muy contentos de volver a estar aquí todos juntos, haciendo comunidad en esta tarea de interpretar, de leer cada coordenada, cada tonali expresado en el Tonalama, que es parte de esta gran cuenta llamada Tonalpoguali, que es la cuenta que lo cuenta todo. El valor por encima de todas las cosas es la primera cualidad de un guerrero. Estamos en la coordenada Chicuey-Cosca-Cuautli, que corresponde al tonali 216, y es nuestro programa número 307. Bueno, pues voy a darle la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes. Feliz día, Tlacuilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Yo muy bien, y aquí listo para comenzar a compartir esta coordenada. Excelente. Bueno, pues solo recordarles que estamos en una trecena, la cual recibe el nombre de C. Ati, y que está regida por Chalchutotolín. O sea, recordemos que es una vocación de Tezcatlipoca, y eso pues es lo primerito que nos da luz para la lectura de este Chicuey-Cosca-Cuautli. Pues iniciemos, te cedo la palabra, adelante. Perfecto, Lili, muchas gracias. Gracias a todos también, bienvenidos a todos los que nos acompañan directamente en Facebook Live, también en YouTube, sean bienvenidos a esta sesión de lectura del Tonali Chicuey-Cosca-Cuautli, ocho sopilote, sopilote rey. Y como bien mencionó Lili, bueno, pues nos encontramos en la trecena C. Atl, de hecho estamos ya con el Tonali que vamos a comentar hoy, que arranca al mediodía. Estaríamos iniciando el descenso, es decir, la salida, la la recta final, ya enfilándonos hacia la segunda, más bien ya iniciando la segunda mitad de de la trecena, y enfilándonos hacia su culminación. De esta misma coordenada, Chicuey-Cosca-Cuautli, vamos a ubicarla dentro del formato de la tabla del del Tonalama, de la Moschli-Borgia, en su versión reconstruida, por Caltonac, y bueno, pues nos encontramos exactamente en esa posición. Ese que vemos ahí marcado en color rojo, ahí está el Tonali, y las dos celdas mánticas que van a, pues, a dirigir nuestra atención y sus comentarios en esta ocasión. Vamos a comenzar por describir, como siempre, los elementos que componen el Tonali, particularmente el numeral y el que sabemos que son los dos principales ingredientes, los dos principales factores, que nos indican justamente, digamos que con saber de estos dos factores, ya podemos consultar las secciones del documento, del de la Moschli, donde vienen todas las demás imágenes que vamos a compartir el día de hoy. Vale la pena comentarlo, porque con el simple hecho de tener el glifo y su posición dentro de la trecena, todo lo demás viene, 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 digamos, por añadido, ya se sobreentiende, y si ya manejas el Tonalamat y los, y sus almanaques, sus diferentes secciones basadas en el Tonalpohali, ya puedes comenzar a hacer este tipo de lecturas y conectar a unos números y acompañantes con el resto. coscacuautli es el sopilote, pero no es cualquier sopilote, es el sopilote rey, es un tipo particular de sopilote, que no solamente por su tamaño es más grande que el resto de los sopilotes, que de por sí tienen un muy buen tamaño, sino que además tiene unas características muy particulares, de colorido y de, pues, físicas, que lo hacen, pues, peculiar. Por eso es el rey, sopilote rey, ¿no? Es el rey de los sopilotes, es un sopilote muy, muy especial. Y aquí lo vemos precisamente representado como el glifo para este, en esta ocasión. Y bueno, pues, el sopilote, digamos, que encarna ciertas cualidades, ciertas características, pues, que sabemos que son, que están directamente asociadas al glifo por el simple hecho de ser este animal el que fue elegido para esta coordenada. Coscacuautli es saquear el animal, que a diferencia de las aves de rapiña, a diferencia de los tonales de guerrero, como vimos el día de ayer y el día de antier, con atl, ocelot y cuautli, que son los tres tonales que presidieron a este, son tres emblemas de los guerreros. Acatl es la guerra misma, las armas del guerrero, y ocelot y cuautli, que son los que presidieron, bueno, son los que encarnan a los guerreros águina y a los guerreros ocelote, guerreros diurnos y nocturnos particularmente. Hoy llegamos a una posición en la que el coscacuautli nos saca de esa de esa temática de guerra y nos habla ahora de otras temáticas. Particularmente, coscacuautli representa la paciencia, la longevidad, la sabiduría, esa que se adquiere con el paso de la vida. El hecho de que vivamos muchos años, en ocasiones, las experiencias, el día a día y todo lo que se va, lo que va uno viviendo, pues le va uno dejando huella y nos va dando lecciones de las que debemos precisamente aprender. Ahora, no necesariamente el haber vivido mucho tiempo te da sabiduría, eso tampoco es así. Sin embargo, hay cierto tipo de sabiduría, cierto tipo de conocimiento y experiencia que te deja precisamente el paso de la edad. La paciencia también es una de las cualidades de coscacuautli. Sabemos que quien ha vivido ya mucho tiempo, pues se han pulido su carácter, se aprende también a ser paciente y a ser tolerante. Coscacuautli sabemos que es un ave que vuela muy alto y que tiene la capacidad de bajar a la tierra, caminar sobre ella y alimentarse directamente en la tierra. Se alimenta de carroñas, se alimenta de cadáveres, de cuerpos en descomposición, organismos en descomposición que ya han sido muertos. Bueno, coscacuautli se alimenta de ellos. Su capacidad para poder digerir ese tipo de alimento cuando incluso ya la carne está descompuesta. En momentos que otro animal, cualquier otro animal, incluso un ser humano, pues si comemos algo que ya está en descomposición, lo más seguro es que cabemos enfermos, descompuestos o en el hospital. Bueno, pues coscacuautli tiene un organismo tan particular que lo hacen especialista en precisamente en reciclar, en reciclar a los muertos. Precisamente por eso él es el que limpia, el que también limpia de alguna manera los huesos, los descarna y los deja pues ya de alguna manera ya descarnaditos, listos para para ingresar al mitlán, para ser enterrados o absorbidos, tragados, o cipáclit, la tierra. Entonces coscacuautli vuela las alturas, observa y sobre todo el olfato es su elemento más notorio, él huele y sabe que algo ya está a punto de morir o ya está muerto y bueno pues da vueltas sobre esta sobre el sobre la zona esperando el momento adecuado pacientemente a veces durante horas esperando el momento adecuado para bajar a comer, ya sea porque el animal aún no ha muerto o porque el animal ya murió, está en descomposición y otros animales se están alimentando previamente de este cadáver. Entonces él cuando ve el momento adecuado baja tranquilamente, se posa en la tierra y comienza su alimentación, se comienza a alimentar justamente. También vale la pena decirlo, su alimento lo comparte, cosa muy distinta de otros animales, depredadores o cazadores, la comparte con otros animales. Hay algunos animales que pueden ser agresivos y peligrosos para él, pero hay otros que no lo son, así que comparte también parte de su alimento con otras criaturas que también son carroñeras o que también se alimentan de los cadáveres. Vemos una peculiaridad muy importante en este en este glifo que además de tener las características que les mencionaba, físicas puestas aquí en este gráfico para el cosca cuautil, el sopilote rey, tiene esa oreja que tiene precisamente un arete de concha muy peculiar que portan pues los númenes y los grandes señores. Sabemos que las aves no portan aretes, sin embargo esta cualidad le otorga una especie de cercanía con el ser humano, lo humaniza, lo 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 acerca como glifo, como emblema, como concepto, lo acerca precisamente al ser humano. Cosca cuautil tiene además como patrona a la señora Itzpapalot, a quien tuvimos hace muy poco como patrona de 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 una trecena, bueno pues aquí tenemos a esta señora Itzpapalot, este ser sobrenatural, feroz, sí, fiero, que vemos aquí como está no solamente con su cara descarnada y maquillada con esas franjas de color negro y además con ese maquillaje que decora su parte de su cara y sus brazos, blanco con rojo, con esas rayas rojas, que definitivamente asociamos con lo chichimeca y asociamos también con Kamashli y con Mishkoat, deidades ambas también provenientes de la la influencia chichimeca y de los pueblos nómadas, pueblos cazadores. Esta señora, precisamente aquí la vemos, es un ser descarnado, es un ser de la noche, sí, es un ser sobrenatural que porta esas garras con con el decorado de la piel de los elote, indicándonos no solamente su fiereza, sino que pertenece al ámbito de lo nocturno. De hecho, Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, pues si lo pensamos, nos están hablando de una mariposa, pero no cualquier mariposa, y una mariposa nocturna. Estas mariposas grandototas que vemos, sí, que aparecen en la noche y que algunas personas corren cuando las ven, corren de miedo, pensando que les pueden hacer algo. Lo cierto es que simplemente son imponentes e impresionantes, pero son totalmente inofensivas. Son seres que habitan en la noche y, bueno, su colorido obedece precisamente a esa cualidad para mimetizarse durante las horas nocturnas y poderse ocultar y no ser pues también parte, no ser comidas o no ser descubiertas en sus andanzas por la noche. Vale la pena mencionar que Itzpapalot está completamente decorada con tecpat, sí, con varios cuchillos de pedernal, los vemos ahí en su nariz, en la punta de sus alas, en la punta de su este, en su falda, en la parte de abajo de su falda y también en la cadera vemos ahí un gran tecpat, incluso tiene un ojito y colmillos a la manera como se representa el glifo tecpat, pues aquí los vemos precisamente como parte de los emblemas que componen los, las características de la señora Itzpapal, la mariposa de obsidiana, que en esta ocasión la vemos aparecer aquí como patrona del glifo que nos ocupa el día de hoy. Un glifo, un glifo, perdón, muy interesante porque esas palabras que has mencionado acerca de lo que representa Coscuautli, la serenidad, la longevidad, la sabiduría, incluso la buena fortuna, pues llegan a través de ir viviendo, ¿no? Cada día y además de ir viviendo, ir aprendiendo de cada experiencia. Solamente así es que nos hacemos sabios. Cuando hacemos un análisis, un balance de lo que hemos vivido y rescatamos de manera consciente lo que vamos aprendiendo. Por eso es muy diferente decir andar por la vida que caminar en la vida, porque cuando caminas vas dejando una impronta y vas también llenándote de nuevos conocimientos, vas reflexionando, te das ese momento de la vida contemplativa para analizar, reflexionar y hacer tuya la experiencia vivida en el sentido pues más positivo, independientemente de que haya sido una experiencia feliz o una experiencia triste. Estaba yo leyendo el otro día algunas frases de los guerreros y me llamó mucho la atención una que es de, fíjate, es de Napoleón aparte, que sabemos en la historia pues fue un hombre pues con muchas habilidades, ¿no? En el campo de batalla y él decir que el campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será el que controla el caos, tanto el propio como el de los enemigos. Entonces esto sería lo que aplicaría o lo que debe aplicar un guerrero que ya tiene sabiduría, ¿no? Sabe esperar el momento oportuno, que sabe ver la situación desde un punto más alto y me recuerda mucho a Coscacuautli porque él está aquí y como nos decía en alguna ocasión Lino, fue Lino Guerra, ¿no? Así es. Compartió que él dice pues la, la, los guerreros también incluían a Coscacuautli que es el que limpia el campo de batalla y me acordé cuando lo escuché de esas batallas de los vikingos, ¿no? Que ellos cuando iban a la guerra y se perdían la vida en la guerra, pues no se sentían derrotados, al contrario, se sentían como premiados de regresar a su, con sus deidades, con sus seres superiores porque habían estado ahí ofrendando lo mejor de ellos como guerreros y después ve, se ven como los, los animales de rapiña, pues llegan y descarnan los cuerpos, limpian el campo de batalla. Entonces ciertamente Coscacuautli está aquí para quitarnos esa carnalidad que nos sujeta a la tierra, que nos sujeta a este plano, esta coordenada que estamos cerrando, que es de Cuautli, hablábamos de Tlatlau, Tezcatlipoca, en su advocación o en su versión, en su rostro de Xipetotec, ¿no? Que es el, el descarnado. Entonces decíamos que es un ser espiritual porque esa piel que, que a veces lo vemos que le cuelga, bueno, es esa materialidad que él usa para estar en este plano, bueno, pues hoy Coscacuautli si unimos esos dos, esas dos ideas, hoy está aquí para liberarnos de esa, de esa carnalidad que nos sujeta a este plano y nos impide a veces liberar esa esencia divina porque vivimos en un sistema que nos llena de ideas que a veces no analizamos y que son ideas falsas acerca de quiénes somos. Como decía Rolando ayer, ¿no? Entreténlos mientras les robo lo esencial y ciertamente así es, ¿no? Nos van robando lo esencial y no nos damos cuenta. Entonces esta ave hoy nos viene a recordar que tenemos que descubrir esos huesitos que son la herencia de nuestros ancestros y que ahí está guardada la sabiduría y ahí está guardado el valor que tenemos como seres de anagua. Y me gusta mucho su regente porque me recordó ahorita que hablabas de las mariposas negras que también las mariposas suelen alimentarse de los animales muertos, o sea que de alguna manera ellas también contribuyen a limpiar el ecosistema. Entonces tenemos aquí dos entidades que nos vienen a liberar de todo aquello que nos estorbe para que nosotros podamos mostrarnos en la grandeza. Entendiendo que que vamos a controlar solamente eh nuestras decisiones. Vamos a controlar eh nuestra persona y la persona recordemos que es ese que habla, que dice, que que se manifiesta. Ese es al que podemos controlar. Somos responsables de sembrar, por ejemplo, pero no somos responsables de la cosecha. Nosotros ponemos la semilla, la cuidamos, pero estamos esperando que lleguen las lluvias, que llegue Tlaloc, ¿no? Que va a estar aquí presente. Estamos esperando que Tonatiu, pues, no nos queme la el retoño. Entonces, estamos en un en un ambiente en el que sí podemos decidir qué sembramos. Y tenemos que estar confiados de que si vamos haciendo lo propio, todo lo demás se va a dar. Porque no no tiene sentido, por ejemplo, desgastarse o invertir energía en querer controlar al otro, los pensamientos del otro, o las ideas que el otro tenga de nosotros. Eso no está en nuestro control. Entonces, si nos enfocamos en lo que sí verdaderamente podemos controlar, pues vamos a ir avanzando con sabiduría, vamos a ir extendiendo. Ayer, bueno, cuando hablábamos de de Cuautli, decíamos extender las alas de de águila, o extender esas alas majestuosas de la mariposa. Bueno, hoy, fíjense, esas alas agarran más envergadura, porque son las del Cuscacuauti. Y podemos, como él, ponernos a planear, ¿no? Estar tranquilos, con la confianza, con la certeza de que la vida nos va forjando como guerreros, y nos va a dar lo que necesitemos para para salir adelante. Y Ispapalod es una guerrera, una guerrera de de esencia femenina, es un principio femenino, ¿no? Y además, ella representa a esas mujeres que mueren a veces en su primer parto, que están entregando la vida. Si ustedes han visto, porque claramente sí, porque yo ahora, pues ya hay tantos videos, ¿no? Todo el proceso que lleva al nacimiento de un ser. Imagínense ese cuerpo femenino que está con toda la energía del tona, abriéndose para que un nuevo ser surja a este plan. Entonces, de verdad, es una guerrera, es una guerrera. Claro que hoy, bueno, ya hay mujeres que no experimentan esa experiencia, y creo que yo las invito como mujer también, que soy, a que se den la oportunidad de prepararse para parir y vivan la experiencia. Que estén despiertas, que sientan como su cuerpo, como la tierra, se abre y genera, da al mundo un nuevo ser cargado de tona, cargado de energía. Entonces, y si en ese, aquí la 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 cosmovisión nos pone, ¿no? Esta filosofía, si en ese acto pierdes la vida, eres una guerrera que te vas a ir a acompañar al sol, porque fuiste capaz de dar tu vida por otro. Y a veces no es necesario perder el tona para dar la vida por los demás, porque vamos dando la vida por los demás cuando somos ejemplo, no cuando estamos al servicio y al servicio así como esclavo del otro. No, yo doy la vida por el otro cuando soy ejemplo de vida. Cuando a través de mis acciones lo invito a algo diferente. Entonces, si papá está aquí para mostrarnos que somos las mujeres como principios femeninos, somos guerreras, guerreras que dan vida. Y bueno, ella también está relacionada con la Sitsimime y recordemos que la Sitsimime pues eran muy fieras. Estaban aquí en este plano y al que se atontaba, pues se lo llevaban. Recuerdo una vez que fui a la zona maya, nos platicaba el guía, que era un arqueólogo y también un hombre de mucho conocimiento, ya grande, y nos platicaba los relatos que había del pueblo sobre los caminos del maya. Decía que como iban caminando en la noche y la luz de la luna ponía los caminos que son de piedra blanca, los ponía brillosos. Entonces eran como caminos de luz, pero que tenían que estar muy abusados los los varones, porque se les podían aparecer entes femeninos como fantasmales, ¿no? Y se los podían llevar, los podían seducir, engañar y llevárselos. Los chupaba la luz. Ahora, exacto. Entonces ahora que veo esto, digo, pues igual y son una manifestación de la siciline, ¿no? Que se aparecen en los caminos, en las encrucijadas. Y ciertamente sí, porque ¿qué es una encrucijada? Es un momento en el que tienes que tomar decisiones y esas decisiones te van a llevar a dejar algo, algo en el camino. Pero cuando tú aprendes a decidir, aprendes a tomar el control de tu persona, pues vas creciendo, vas madurando, te vas haciendo más sabio. Esa sabiduría que se adquiere con la edad y con las autoreflexiones profundas de lo que vamos viviendo con paciencia, con templanza y con aceptación de la diversidad, en el respeto mutuo. Creo que para mí eso es Coscacuauque. Y bueno, pues está acompañado hoy del número ocho, ¿cierto? Así es. Sigamos, por favor. Pues sí, el número ocho, que es el otro componente de la coordenada, precisamente, que complementa, nos da la, la, el dato importante de la posición de este glifo dentro de la precena, que insisto, es lo que le da ya, nos da, es el, es el dato definitivo para poder ubicar, no solamente dentro de los formatos del tonalama, sino que nos indica todos los demás datos que compartimos, como el señor de la noche, en qué precena se encuentra, quién es el número acompañante, ta, 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 ta. Todos esos datos vienen ya cuando lo combinamos con el numeral, y el numeral en esta ocasión es Chicuey, el número ocho. Recordemos que el número cuatro representa a la tierra, a lo que está estable, a lo que ya está establecido, a lo que ya está completo. El cuatro representa estabilidad, sí, y fundamento, porque recordemos que los cuatro rumbos, las cuatro esquinas que son marcadas por los equinoccios y los solsticios, los pasos del sol por el firmamento, son los que nos delimitan ese espacio, esa completa, precisamente, el espacio físico, así que el cuatro es, insisto, es fundamento y es la base de, de, de todo. Es algo completo porque el recorrido por los cuatro rumbos, oriente, oriente, norte, poniente y sur, pues nos habla de una vuelta completa, algo que ya se ha completado. Entonces, el número ocho es la potenciación de ese número cuatro, es el duplicado, es el, el, el ocho. Algunos autores hablan de que están los cuatro rumbos, sí, entonces, cuatro, las cuatro esquinas que complementarían una figura de, de ocho lados o una estrella de ocho puntas, pues es el, precisamente, el duplicado en la potenciación de este numeral ocho y no solamente lo potencia a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Entonces, aquí tenemos a Tlaloc, el señor de las tormentas, el señor y dueño del cerro y también el señor de la lluvia, la parte masculina del ciclo del agua, que junto con Chalchucríque completan el ciclo de la vida, que permite justamente que el agua llegue a todos los rincones para poder precisamente posibilitar la vida en todos los seres. Sin agua, pues no podríamos vivir, eso es así de sencillo. No habría vida de no haber agua para, para perpetuarla. El otro acompañante de este numeral, si sabemos que siempre acompañan un señor, un lumen y un ave, en este caso, el ave acompañante es Itzcuauti, el águila de obsidiana. Y lo vemos ahí, precisamente, que esta parte de Itz, ¿sí? La obsidiana más bien alude a los tecpats, a los cuchillos de pedernal, que están colocados precisamente como erizando su plumaje. Aquí lo vemos, todo bien rodeado de de esos tecpats, de la misma forma que vimos a Itzpapalot, rodeada de esos tecpats, decorada con esos tecpats. Bueno, pues aquí en la guía esta, Itzcuauti los muestra esa misma cualidad, esa cualidad que tienen precisamente cuando se aparece en ese tipo de decorado, sabemos que estamos ante un ser feroz, ante un ser que es, bueno, de cuidado, ¿sí? Así que, bueno, Itzcuauti, hoy, con todas sus cualidades, ayer tuvimos a Cuauti, precisamente, como glifo del, como glifo, pues, de la de la coordenada, en Chiquicome, Cuauti, bueno, pues, todas esas cualidades del águila también están presentes el día de hoy, a través del numeral ocho, y este, y esta acompañante. Sí, el ocho me gusta porque, pues, es la expansión de los cuatro rumbos del universo, ¿no? Al acabar las cuatro esquinas, los cuatro rincones, pues, el siguiente múltiplo, que sería del cuatro, pues, el ocho, ¿no? Y por ahí dicen, de ahí vienen los vientos, las lluvias, ¿no? Vienen de esas direcciones. Entonces, es un número que nos da mayor estructura y estabilidad. Es, es la, es el equilibrio, es la armonía, es sabernos en una base sólida donde construir, y el hecho de que hoy acompañe a, a Cusca Cuauti, pues, imagínate si nos nos da más grandeza de esto que hablábamos, de saber, eh, aprender lo que la vida nos da y volvernos así sabios. Eh, incluso nos hemos encontrado gente joven que, que ya muestran esas, esas notas de sabiduría. Los niños a veces nos sorprenden con las reflexiones sabias que hacen de la vida. Por eso es que la sabiduría, como bien has dicho, no siempre llega con la edad. O sea, no, no porque tenga arrugas es sabio. Puede ser un niño sabio, ¿no? Y lo hemos visto en los mitos, en las historias, a veces los personajes no precisamente son ancianos y son sabios. Entonces, la sabiduría la podemos encontrar que también en los niños y en los jóvenes que saben ver, que saben contemplar la vida y que saben rescatar esas notas, que siento que son como esas gotas de lluvia que te refrescan y que te abren los sentidos. Entonces, es bueno por eso también escuchar a la juventud y a los niños. No, no despreciar esas notas de sabiduría que a veces nos dan y nos sorprenden. Hay una seguidora que tenemos que tiene un niño pequeño y ella hablaba precisamente de eso en una ocasión, que se sorprende como él, con sus palabras, con su concepción de la vida que es tan temprana, la hace ver que hay que disfrutar cada día y que hay que agradecer el hecho de volver del mixtlan. Cuántos no vuelven, se quedan en el sueño, ¿no? Nosotros estamos aquí. Entonces, ahí está la sabiduría y ese ocho con Tlaloc, pues Tlaloc es el que viene a fertilizar a la tierra y el que viene a hacer posible que la vida se dé. Ciertamente, como dices, en gran proporción somos agua y si nos asumimos en esa gran proporción de agua como el agua misma, entonces tenemos que reconocer la capacidad para adaptarnos a las circunstancias, porque el agua toma la forma del recipiente que la contiene. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de poder adaptarnos, de poder buscar la mejor solución, porque también recordemos que una gotita de agua, cuando es constante y sobre el mismo punto, pues logra preparar una roca. Entonces, nosotros podemos lograr el cambio. Nos puede llevar a lo mejor mucho tiempo, pero si somos constantes, cuando nos demos cuenta, ya logramos esa transformación, ¿no? Tlaloc es el señor también del rayo, del trueno. Recordemos su tushukoat, ¿no? Entonces, es mucha energía, mucha fuerza que nos viene a dar. El agua genera movimiento, genera energía, genera cambio, transformación. Otro elemento que está relacionado con Tlaloc, pues es el caracol, ¿no? Porque también él, recordemos que es papá de tesistecat, y tesistecat, pues es ese caracol. Entonces, son muchas ideas las que se pueden generar. Y me encanta el ave que lo acompaña, porque es un isquautli, ¿no? Un águila de obsidiana. Entonces, recordemos, hablábamos ayer de las águilas, y hoy el águila está aquí para despedirnos. Y nos dice, aquí está mi señor Tlaloc, ¿no? Para que tú te potencies, y que recuerdes que las águilas tienen esa virtud, cuando hay una tormenta muy fuerte, de sobrevolar la tormenta, porque recordemos que las nubes están soltando esa carga de agua. Y entonces, las águilas, algunas, llegan a ponerse sobre esas nubes. Y esa idea también es la de Coscacuautli, ¿no? Estás por encima de las situaciones, puedes sobrevolarlas, puedes verlas, analizarlas, y cuando desciendas, bueno, que sea para que transformes, para que limpies en la atmósfera. Yo recordé ahorita que conocí a una mujer de 65 años, que ella estaba deseosa de encontrar una filosofía de vida, y el destino nos puso juntas, y yo al buscar su tonal, y me di cuenta que era Coscacuautli, y le dije, tú eres una mujer que seguramente siempre has buscado que tu familia esté en equilibrio, siempre has tratado de quitar lo que ya no funciona, de ver que eso esté así puro, limpio, y me dice, sí, y era obsesionada a la limpieza, entonces le dije, tienes que subirte como el Coscacuautli y relajarte tantito, y dejar que las cosas sucedan, y después, bueno, ya, llegar y ahora sí que quitar todo lo que estorba para que se vea la esencia divina. Y ciertamente, esto que nosotros vemos aquí en el Amosli, y que nos encanta el Borgia, bueno, hay varios, pero el Borgia nos encanta porque las imágenes son preciosas, que esas imágenes preciosas se hagan parte de nuestra existencia. Si nosotros decimos, bueno, es que yo no soy Coscacuautli, yo soy un escuintli, bueno, pero recordemos que esos 20 signos trabajan juntos, y a lo mejor tendrás los atributos de uno más marcado, pero eso no quiere decir que de Coscacuautli no puedas tomar algo, o de Coscacuautli. Entonces, aquí estamos por eso mostrando lo que cada uno significa con su señor, con su regente, para que nosotros podamos, pues, ser verdaderamente seres de Anáhuac. Por eso me encanta mucho cómo se construyó en equipo este nombre, ¿no? La Poguía, ser de Anáhuac. Entonces, pues, en este entendido estamos, y bueno, pues, yo les quiero leer aquí, hablando de la vida, la muerte, les quiero leer un poema de esta mujer que descubrí, Ana Laura Medellín, que le escribe a su hermana, a su hermana que ya pasó al otro plano de la existencia, dice, y entendiendo que la vida se nutre de la muerte, y la muerte de la vida, y lo vemos con Coscacuautli, dice, somos del mismo tiempo, circulamos la misma sangre, la misma estrella nos alumbró del apellido linaje somos. Nosotras somos la misma casta de dos hermanos que suspiraron, un solo corazón los vio nacer, lluvia de estrellas la vida vieron. Nuestros ancestros, ya ángeles, en giros celestes, envuelven la luz, iluminan los pasos, ya tuyos, ya míos, abrazan tu vida, la mía. Haciendo una feliz sintonía, miles de latidos, tu corazón vestido de amor, celofán multicolor, agradece a la vida este regalo. Entonces, vean qué bonito habla de la vida y la muerte, y ciertamente nosotros, todos los que nos asumimos como humanidad, pues somos del mismo tiempo también, ¿no? Y circulamos con la misma sangre, con el mismo tono. Por eso me gusta mucho cuando, reflexionando, nos has compartido, Gerardo, que el ser humano es el mismo, ¿no? Y el conocimiento es uno, y cada ser humano va a acceder a ese conocimiento desde su contexto. Por eso yo les compartí ayer, me da mucho gusto saber que Rau, por ejemplo, que está en una tierra lejos del Sema Nahuac, ella accede a ese conocimiento de esta tierra y se asume como un ser de Anahuac. Entonces, los que estamos aquí parados, pues, hombre, tenemos la energía a primera mano de todo esto que significa ser de este Sema Nahuac. Bueno, pues, sigamos con las imágenes. Ah, no, nos falta el señor de la noche. Que también es Tlaloc, por cierto. Que también es Tlaloc. Entonces, la fuerza de Tlaloc, esta fuerza intempestiva de la lluvia, de las tormentas y del rayo, este poderío, esta energía que está encarnada en el señor Tlaloc, pues, hoy lo tenemos por duplicado, porque además, hoy es el señor de la noche. Es parte de esa cuenta de nueve, que sabemos que corre también en paralelo a la cuenta de trece y a la cuenta de veinte, que conforman nuestro, nuestra coordenada, nuestro tonali. Bueno, pues, también hay otro elemento más que corre a lo largo del formato del tonalama, y que es los señores, que bueno, estos señores, estos señores de los nueve, de esa cuenta de nueve, que se han llamado los señores de la noche. Entonces, aquí tenemos, en esta ocasión, como señor de la noche, también al señor Tlaloc. Así que, como ya lo mencionamos, bueno, pues, hay una, ahora sí que hay una duplicidad de este, de esta, de esta carga que está presente a través, precisamente, del señor Tlaloc. Aquí lo vemos, precisamente, llevando a cabo una ofrenda en un gran cuerpo de agua. Cabe mencionar que Tlaloc, dentro de, justamente, de la cuenta de los nueve señores, es el último, es el número nueve. Así que, el día de mañana, ya estaremos reiniciando esta cuenta de señores de la noche, con el señor Chutecutli. Vamos, entonces, ahora, a analizar las imágenes de pronóstico, las imágenes mánticas, que sabemos que nos dan algunas instrucciones y algunas ideas de cómo, precisamente, aprovechar esta coordenada en particular. Recordemos que estas imágenes aparecen en la parte de arriba y en la parte de abajo, de alguna manera, flanqueando, encerrando, o inscribiendo a los tonales que corresponden a esa columna, precisamente, relacionándolos con esas imágenes. Así que, cada vez que vemos un par de imágenes, sabemos que tienen, van a estar asociados a cinco glifos diferentes, todos ellos del mismo rumbo, y que cada vez que aparecen, a pesar de que podíamos pensar que es exactamente la misma lectura, pues, se ven matizadas, precisamente, por la coordenada en la que aparecen. En este caso, vemos en la parte de abajo, una gran ofrenda, pues, profusa, muy variada, ¿sí? Y es una ofrenda que nos invita precisamente a la celebración, ya que aquí tenemos, precisamente, todos los elementos de una ofrenda, y todos los elementos para darnos una, un buen, este, pues, una buena comida, el día de hoy, esta ofrenda, sabemos que no solamente se ofrecía el alimento, la bebida, y muchas otras cosas, también el tona, sino que, además, también se consumía esta comida, ¿no? El hecho de ofrendarlas, de ofrecerlas, en ocasiones, también implica consumir estos alimentos, como parte de la celebración, como parte del ritual que se está llevando a cabo. Y en este caso, pienso que es el caso, ya que nos están mostrando una gran variedad de productos, y de alimentos, y bebidas, van a estar destinados justamente como parte del ofrecimiento, como parte de la ofrenda, en esta ocasión. Vemos en la parte de abajo, de la imagen, que estamos viendo ahorita, a dos, dos elementos importantes, que representan el líquido, hoy que hablamos precisamente también de, de, claro, lo que estábamos hablando de la importancia del agua, pues, en la parte de abajo vemos dos vasijas, una tinaja de pulque, color blanco, con su espumita blanca en la parte de arriba, y la otra, una vasija de color pardo, de color ocre, con también una espuma de color oscuro, este, lo cual nos indica que uno es pulque, y el otro es chocolate. Pero si se fijan, ambas, ambas vasijas, ambos contenedores de, de, de los líquidos preciosos, precisamente, sabemos que son preciosos porque están adornados con chalchibuitas, están adornados con estas joyas que representan, no solamente algo valioso, sino lo más valioso, que es la gota del agua, el chalchibuit, sí, como elemento, la piedra, como, como cuenta, digamos, representan a la gota de agua, que es lo más precioso, lo más valioso. Así que el hecho de que un chalchibuit esté decorando, al menos gráficamente, aquí, a este par de vasijas, nos está indicando dos cosas, que hay un líquido dentro de esas vasijas, y que no es cualquier líquido, que es un líquido precioso, un líquido sagrado, un líquido valioso. Entonces, aquí tenemos, precisamente, a este par de, de, de bebidas adornadas, una con, con una gran flor, que es el chocolate, el chocolate, que lo, 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 lo vemos adornado en la parte de arriba con esta gran flor, y el octelolóquic, que está, de alguna manera, eh, coronando al público, el octelolóquic, recordemos que es esta, este caucho, esta bola de caucho, aquí la vemos adornada con un moñito rojo y blanco, eh, que se quemaba durante las ceremonias, era parte primordial de esta, de esta, este, de estos ingredientes que se tenían que, que realizar, para poder transformar el entorno en el que se llevaba a cabo esa, esa ofrenda, y convertirlo en un espacio sagrado. En la parte de arriba vemos ahora alimento, abajo bebidas, arriba alimentos, y son dos alimentos que también vemos aparecer de manera reiterada, como parte de estas ofrendas, que son la ofrendita, la ofrenda de tamalitos, vemos acá también adornados con sendas flores, indicándonos que es algo precioso, algo delicioso, sí, y esta garrita de un animal, seguramente fue sacrificado, o que fue ofrendado, para esta ocasión. Así que vemos una ofrenda bastante variada, con alimentos y bebidas que van a ser consumidos y ofrecidos durante esta ritualidad. En la parte de arriba, vemos un emblema, una, una escena muy interesante. Es el colo, este animal, este, prácticamente domina la, la escena, no hay otro elemento, sencillamente está puesto ahí, el alacrán, sí, este alacrán, que si lo observamos, pues todo en él nos habla de calor y de fuego, nos habla de tona, de hecho, sus garras y sus, y su cola, que sabemos que con la cola, bueno, pues tiene la capacidad de defenderse, y esa ponzoña que inyecta con, con su cola, pues puede llegar a ser mortal, en muchos casos, ¿no? Hay, hay ciertos, ciertos alacranes que si te pican, pues sí, despídete porque ya hasta ahí llegaste. Hay otros que nada más te causan, pues, todas las picaduras son dolorosas, definitivamente, hasta el más, este, inofensivo de los, de los alacranes cuando te pican, pues es un dolor muy intenso, porque es un dolor que quema, ¿sí? La picadura del, 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 del alacrán quema, por eso es el fuego, por eso es el acompañante y uno de los nahuales de Xiu-Tekuti, ¿sí? Esa es la manifestación del fuego y del calor, de eso que quema, es precisamente el, el, el color, y si vemos aquí su cola, sus tenazas, incluso sus patas, parecían estarnos hablando de lenguas de fuego, no están, no están dibujados a la manera naturalista, como para, como queriendo mostrarnos exactamente cuál es la forma de las, de los elementos que están dibujados, sino que pareciera que nos están diciendo, si es su cola, si son sus garras, si son sus patas, pero todo él es fuego, sus colores, también todo en él es fuego, así que por eso es un animal asociado directamente al calor, a la energía del, del tona, y particularmente al fuego, aquel elemento que sabemos que está al inicio de todo, y que es particular en su característica de poderlo purificar y arrasar todo, así que el colo, con todas sus cualidades de fuego, de calor, y de energía, este, pues, ígnea, está presente también el día de hoy como parte de estas imágenes, así que tenemos al colo, todo el fuego, todo el calor, todo el energía, y precisamente una gran ofrenda que nos invita hoy a celebrar y a alimentarnos y a beber, sí, en esta ritualidad, en la coordenada Chihuahua y Cozcancuatl. Eli. Sí, quiero platicarles que a veces uno, bueno, a mí me pasa que termino el día, pues, cansada, y siento el compromiso de Tlapoguía, de ser de Anáhuac, y Tlapoguía, pues, viene de conversar, de platicar, y de platicar lo que es ser de Anáhuac, pero anoche que me acosté y dije, bueno, es Cozcacuatl y mañana, quise pensar en ese momento que, pues, otra parte de mí se mueve mientras yo ensueño, y ella, pues, me ayuda a generar o me pone en el camino lo que yo tenga que compartir, y me sorprendo cada vez más, porque es como conectarse en una frecuencia nueva, en donde de verdad todo se puede organizar, ¿no? Por eso me gusta esa frase de que la realidad es una construcción humana, y que muchas veces se construye en ese momento en el que tú estás en reposo, y piensas que no estás haciendo nada, pero yo creo que si somos energía, la energía, una está en reposo, pero hay otras esencias que se mueven. Si entendemos el mundo, o la vida, o como le querramos llamar, este espacio-tiempo cíclico, pues, yo creo que sí es ese creer en las dimensiones y en que otros van organizando lo que va a pasar, pues, está ahí. Díganme que encontré, ahorita que escuchaba yo hablar al flacuilo, recordé las páginas que había leído de un libro, y que aluden a todo esto, y las vías de como dos días. Entonces, el ser la ofrenda primero, ¿no? ¿Qué tipo de ofrenda voy a hacer? ¿Qué tipo de ofrenda quiero compartir con los demás? Acá tenemos, pues, tenemos una ofrenda muy rica, llena de flores, hay mucha ritualidad, ¿no? Porque tenemos el orteololocli, y que también lo ocupamos cuando hacemos ritualidad. Tenemos el pulque, que muchas veces cuando vamos a empezar algo, y tenemos esa bebida, se la ofrendamos al fuego, o la ofrendamos a la tierra. Entonces, aquí están esas ofrendas ricas, y decíamos, Coscapautli viene y toma, toma lo que un ser ya dejó de tener esa energía, y toma esa carne como ofrenda, ¿no? Entonces, recordé un relato de un conejo, que es compadre de un Coscapautli, y le dice, ¿sabe qué, compadre? Necesito ir hasta la punta de esa montaña, y la verdad es que ya no hay tiempo, si yo voy caminando, saltando, ya no voy a llegar a tiempo. Y entonces, el sopilote le dice, ¿qué quieres que yo haga? No, pues yo quiero que tú me ayudes, que tú me permita subirme sobre tu cuerpo, y me lleves hasta allá, volando. Dice, oye, pero pues está muy alto, ¿no? Está muy empinado, ¿estás seguro? Sí, sí, tú llévame. Dice, híjole, pero bueno, pero pues te agarras bien, ¿no? Porque no sé que te vayas a caer, y voy a sentir mucho que, pues que eres mi compadre, y te vaya a pasar algo. No, 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 yo me agarro bien, tú llévame. Bueno, entonces ya, el sopilote abre sus alas, se sube el conejo, y empieza a volar, ¿no? Y ciertamente estaba muy alto, a donde iban, y muy empinado. Entonces le decía, el conejo, este, el, eh, iba ahí agarrado, y el compadre sopilote, ¿cómo vas, compadre? Bien, todo bien. Sí, sí, aquí voy, aquí voy. Y seguro, ¿no? Pues que sí, bueno, pues agárrate bien, porque, pues tengo que dar un giro, tengo que, sí, 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 aquí voy, y de repente el sopilote, pues siente, ya no siente el peso del conejo, y planea, y lo ve, que va cayendo, y dice, joder, mi compadre no se agarró bien, ¿no? Se me resbaló, pues, ¿cómo lo agarras? Y él va, en el ejercicio de subir, de ascender, con las alas abiertas. Entonces, ve que cae, ¿no? Y, y en eso, pues, desciende a ver el cuerpo de su compadre, y pues el compadre, pues ya, da su último suspiro, así está ahí, ¿no? Así como que, le dice, compadre, te dije que te agarraras bien, y dice, pues sí, pero pues, pues no pude, y se me hace que, pues que ya me voy a morir, compadre, y dice, pues mira, ahorita que todavía estás calientito, y que ya tu cuerpo ya se está yendo, pues, con permiso, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer. Entonces, a veces en la vida, hay que hacer lo que se tiene que hacer, porque no queda de otra, y es parte de, de la misma ciclicidad de la vida. Entonces, ahí el compadre Zopiloto, pues, se nutrió de su otro amiguito, el conejo, y así a veces nos pasa. Bueno, es en relación al Zopiloto, pero fíjense que en relación a, a Colo, del Alacrán, me encontré un relato que habla del Alacrán, y que está también muy interesante, y dice así, en el primer siglo del mundo, cuando los que ahora son animales eran hombres, había uno cuyo nombre era Japán. Japán sabía que muy pronto sería la gran transmutación, para captar la benevolencia de los dioses, y que con ella le fuera favorable el cambio, hacía constantemente penitencia, y guardaba castidad, habitando sobre una enorme piedra cilíndrica llamada de huehu, tambor de piedra. Tanta era su devoción, que para mantenerse en ella, tenía un vigilante, el llamado Yao. Japán había sido tentado por mujeres, pero había mantenido su castidad, sin embargo, se fraguaba un plan para que quebrantara su voto. Dos diosas hermanas, Citlalcueye y Chalchukueye, sabían que el destino de Japán era ser convertido en alacrán, y temían ya mucha, y temían que mucha gente moriría por su ponzoña, si esta fuese demasiado fuerte. Buscando el remedio a tan inminente daño, convencieron a su hermana, la diosa Xochiquetzal, bajase a provocar a Japán. Bajó Xochiquetzal de los altos cielos, donde se llama Chiknau Topan, su hogar de los nueve pisos, y dijo a Japán, hermano, yo soy Xochiquetzal, he venido a saludarte y a darte alivio y placer. Imagínense esa escena. Guau. Guau. Japán le respondió, has venido, hermana mía. Sí, he venido, le dijo la diosa, pero no sé por dónde subiré hasta dónde estás tú. Espera, contestó Japán, que ya voy por ti. Japán subió a su Xochiquetzal a la piedra cilíndrica, ella lo cubrió con su huipil y rompió su continencia. Yaot no dormía, estaba vigilando e increpó a Japán por su falta. ¿No te avergüenzas de haber pecado después de haberme formulado tu promesa? La consecuencia será que en futuro nunca serás un ser de provecho para nadie. De nada servirás. Los hombres te llamarán Colot, alacrán. Te convertirás en alacrán y así quedarás para siempre que esté sobre la tierra. Al decir lo anterior, decapitó a Japán. Tomó la cabeza y la colocó arriba de la suya. Al cortar la cabeza de Japán, éste se convirtió en alacrán. Yaot fue donde estaba Tlawistin, la esposa de Japán, y también le cortó la cabeza, por lo que también ella se convirtió en alacrán. Gracias a la intervención de las hijas de Xochiquetzal, el veneno de los alacranes no fue tan potente como hubiera sido sin una acción debilitadora, lo que permitió que se salvaran muchos de los que serían picados por este animal. Yaot fue convertido en langosta. Esta langosta ahora se llama aguacachapole, langosta del aguacate, y también se le llama sonte con mama, la que carga la cabeza. Bueno, pues ahí está un relato en agua del origen del alacrán. Y bueno, pues le quitaron poder, pero imagínense quién le quitó el poder, la hermosa y preciosa Xochiquetzal. Y bueno, pues, y de qué forma. Y hablando de Xochiquetzal y pensando en Tlaloc, recuerden que también el Xochiquetzal, la que fue hecha según los mitos de un cabello de Tonacacigua, perdón, estuvo emparejada con Tlaloc. Y bueno, pues imagínense, Xochiquetzal ahora sí que abraza a los grandes, porque después la descubre quién fue, Tezcatipoca, ¿no? La ve y se la roba a Tlaloc. Entonces, fíjense cómo, qué bonitos son los relatos, porque también nos expresan, pues, situaciones muy humanas. Y bueno, pues ahí están las historias que les gusta compartir. Y yo les voy a leer el conjuro que construí precisamente ahorita que estábamos compartiendo la información. Dice, hoy absorbida, ah, no, perdón, hoy absorbiendo la fuerza intempestiva de Tlaloc, yo soy Xochiquetzal. La armonía, el equilibrio logrado por la autorreflexión profunda, la regulación emocional, la aceptación de la diversidad. Yo soy la carnalidad que acepta morir para que Coscacuautli descubra la grandeza de mi ser. Y como dice, Papalo, yo brille acompañando al sol. Un placer. Excelente. Seamos como los opilotes, seamos sabios, seamos pacientes. Seamos, tengamos la capacidad de reciclar y de aprovechar todo lo que la vida nos da. Incluso aquello que pensamos que ya nos sirve, puede llegar a ser parte, a ser provechoso, si sabemos precisamente con sabiduría, aprovecharlo. Gracias, Lili, por estas reflexiones y también por el conjuro. Gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, nos vamos a despedir sin antes recordarles que estamos en plena temporada de cursos. Y bueno, pues ya nuestro curso Mictlan ya va, pues, este mañana, ya va a estar prácticamente a la mitad. Ya vamos a la mitad del curso de Mictlan. Mitos 2 recién inició esta semana, así que están invitados a inscribirse. Todavía están a tiempo de poder alcanzar al grupo que se abrió apenas y bueno, para poder acceder a este curso tan interesante donde precisamente se comparte mucha información acerca de los mitos y de las historias que nos narran, todas las cuestiones que sabemos contienen el saber sagrado, el anáhuac, a través de las historias, de muchas cuestiones como la naturaleza y los seres vivos. Entonces, bueno, pues están invitados a participar en estos, en estas sesiones y también invitarlos a que al tercero de nuestros cursos que va a iniciar apenas el primero de marzo, es decir, exactamente un mes, poco menos de un mes, que va a ser el detonador Pogual y 2, donde vamos a tratar ahora algunos temas relacionados con el simbolismo, la parte hemántica y filosófica que contiene cada una de las coordenadas y los números que lo acompañan. Así que están invitados a escribirnos a caltonac.cesipac.com Por ahí me preguntaba una persona hace poco, espero que nos esté viendo, que si ya va muy adelantado el curso de Mictlán, que cuando lo se vuelve a dar, bueno, pues no tenemos todavía fecha exacta, pero definitivamente el curso ha sido tan exitoso que estamos seguros que vamos a abrir muy pronto una nueva, una nueva, nuevas fechas para este mismo curso, ya nada más que pase esta, esta temporada y ya estaremos anunciando una, una vuelta más del curso de Mictlán. Escríbanos a caltonac.cesipac.com, estaremos muy contentos de responder a todas sus inquietudes y responder todas sus dudas acerca de estos cursos que estamos ofreciendo en caltonac. Gracias por su atención, gracias también por compartir, sí, les agradecemos mucho que nos pasen a visitar a Instagram, a Facebook y a YouTube, donde se pueden suscribir a nuestro canal y donde tenemos ya una buena colección de videos. Estamos ya muy cerca, estamos a 19 tonalting de completar los 260 tonalis puestos en en YouTube, así que ya hay un listado completo, un tonal Poguali, sí, un tonal AMAT completo ya, para quien quiera consultar cualquiera de las coordenadas, ahí van a estar, están de manera ordenada y de manera que los pueden buscar, consultar y volver a ver cuando lo creen necesario y también lo pueden compartir con todas las personas que ustedes piensen que les puede interesar. Lili, ¿Algún comentario final? Pues agradecer su preferencia y pues decirles que siempre es un verdadero placer compartir y sentirnos una comunidad, ¿No? Empezamos esta, este tramo de Guerreros con ACAT, bueno, pues que seamos ese puñado de de flechas que saben hacia dónde van y que son capaces de brindar es salud por el simple hecho de ser seres de Anáhuac. Un placer compartir. Excelente. Pues ahí está la invitación, que tengan un excelente día, ¿Sí? El resto del día y un muy provechoso tonali, chicuey, cosca cuauque. Abrazo para todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias. Gracias.